Hola, soy Carola Espinosa, autora del libro El Amor Se Va de Viaje. Este libro cuenta la historia de cuatro amigas en búsqueda de la relación perfecta. Este libro no puede faltar en tu casa y espero que lo puedas adquirir ya en tus librerías favoritas y si no, por medio de internet. Amigos de Canal M, voy a dejar mi libro El Amor Se Va de Viaje. Llama y ponte en contacto para que puedas adquirir uno. Gracias.